de construcción, que contrate para darle trabajo a maestros albañiles, a trabajadores y sentimos que de esa manera le va a rendir más el crédito. Ya no necesariamente tiene que ser una empresa. Muchas veces con ese mecanismo pierde hasta más de la mitad de su crédito por la corrupción y si lo hace el beneficiario va a ser mucho mejor. Se utilizaba como excusa, como pretexto de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!